seguir con lo del carrito o tirarme a o tirarme de una vez al repaso porque la verdad es que creo que varios de ustedes todavía les cuesta y no sé por qué y supuestamente la mayoría de ustedes ya vio este programa pero bueno de todos modos creo que nos hizo falta ayuda dígame nada más demos los códigos por favor denme los códigos de los no sé de maestro de la de la alerbiante y todo eso del carrito de las carreras en las clases anteriores eso velo tú en las clases anteriores en las clases que están ahí subidas grabadas ok ok en el código para que te lo doy profe una pregunta usted en la anterior clase en el de carreras em puso un punto ¿dónde puso ese punto? en el centro pero en el fondo o en en el carro en el circuito en el circuito lo puse aquí en el circuito fui a disfraces aquí está aquí está el punto de cabal en el centro ok bueno entonces recordamos ¿verdad chicos? que nos habíamos quedado acá y habíamos dejado este incompleto ¿verdad? no teníamos ahí que que teníamos que poner y entonces aquí lo que vamos a hacer ¿verdad chicos? es aquí en variables vamos a venir y voy a jalar velocidad y la voy a poner acá ópale ¿verdad? me fue aquí esto va acá y este va acá ok y acá iría menos uno menos uno ok pues ahora podríamos probar ¿verdad chicos? cómo cómo va esta situación ¿verdad? pero igual nos faltaría un poquito ahí yo creería más factible estar ¿cómo se le llama esto? estar ahí mire ahí vamos ay ya voy ahí en la carretera ¿verdad? a ver con mis flechitas creo que lo hice al revés lo estaba recorriendo al revés pero no importa acá será recorrer mientras si le apacho la flecha para adelante va a ir más rápido miren y ahí ya me salí cada vez que le apache la flecha va a ir más adelante y así sucesivamente ok miren aquí ya casi está hecho solo nos faltarían ahí algunas cositas ok pueden probar terminarlo ahí chicos y con eso diría yo que ¿cómo se llama esto? con eso diría yo que finalizamos ahí ¿verdad? el el asunto de la pista y mejor vamos a repasar ok aquí está el código solo voy a parar la grabación para que ustedes terminen ahí y mi email y mi email